un video tutorial gente en el cual les voy a enseñar quién puede unirse a nuestro grupo quien puede unirse a nuestro grupo fácil rápido y sencillo primero que nada lo que hay que hacer es que estando aquí pues en el nombre vamos a bajar hasta acá hasta abajo y nos vamos a ir aquí donde dice configuración en esta parte donde dice configuración vamos a bajar y nos vamos a ir aquí donde dice quién puede unirse al grupo aquí en tiempo de unirse al grupo dice personas y páginas aquí en esta opción dice permitirán tanto páginas como personas puedan solicitarse en el grupo o puedes o puedes simplemente agregar la opción de personas y quitar la otra opción sale le damos a guardar y listo solo personas pueden iniciar los contactos pero pues yo te recomendaría dejarlo así ya sabes que si te gustó el vídeo pues dale comento corte y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo 3 por el vídeo hasta el próximo vídeo comenta